La sociedad, la tierra, el frío, el discípulo, el sanzo, el humo, el humo, el humo, el humo. Saben de falsas promesas, de mañuelos y de amparos, de marcas bebidas y salidas a lugares claros. Me gusta mucho de la vida, quizás de sufrir tiempo, ella tuvo que aprender a ser mujer antes de tiempo. Ella vive a tiempo, pero me fría al danse, viste, tiene la fuerza, me siento así la mirada. Ella vive la triste, ella resiste, se controla, acompañándose a sí misma, esa misma prisma de una isla sola. Sola tuvo que aprenderlo todo, buscar salidas y ganarse la vida a su modo. Se aprendió el todo, nada y a luchar codo con codo, fingió ser brillante como un diamante enterrado en el lodo. Sabe de apodos y de modas al detalle, calcular profundo y manejar asuntos en la calle. Sabe a ser quien la conozca, nunca olvide su nombre, que conoce mis secretos para enloquecer a pobre. Nadie sabe dónde, cuándo y cuándo puede ser tu amor. La indiferencia es su escudo protector, se comporta según la situación y el contexto. Poco más, nada es un ser que avanza tras un plan maestro. Los estos venados saben cuántas lágrimas derrama. Nadie sabe cuál terna y dulce puede ser cuando ama. Ninguno en el teatro de su vida comprendió la trama. La verán para solo beber el horizonte de su cama. La princesita de un reino de acusaciones y cerrojos, porque lo esencial es invisible a los ojos. Todos cuentan su historia y nadie sabe. Las miradas no rompen las barreras del maquillaje. La gente en el jardín, porque no está entregando su diario. No solo guarda páginas en blanco, su apariencia y su interior no compaginar. Ella se conoce, la suciedad se la imagina. Ella tiene el corazón, no pasa el mar. Y aparte de la alma vaciada, otra que mucho para dar. La forma propia de besar. Malumura a veces, un lugar para todo el mundo al que no pertenece. Ella parece ser feliz, hasta que se estrella por la realidad. Y se da cuenta que solo se tiene a ella. Su amor ahogado, soledad y juventud. Que navega en sueños de un futuro, en otra latitud. Su actitud sobre la esclavitud de la hostilidad. Su verdad, guarda no mata aún la sensibilidad. Es una flor sin jardinero, pero con fragilidad. Oculta atrás espinas, para retirar la debilidad. Con facilidad se encuentra en amar. Se se imprimina, siendo ese punto de la vida. Con facilidad se encuentra en amar.